Sodiper, somos fabricantes de piezas para todo tipo de maquinarias industriales. Transformamos el acero para convertirlo en parte esencial de su empresa. Nuestros productos son sometidos a prueba constantemente en el Departamento de Control de Calidad para garantizar las mejores piezas. Si busca la mejor resistencia en los repuestos de su industria, llame a Sodiper y compruebe la diferencia. Para mayor información, visita nuestro sitio web www.sodiper.cl Sodiper, desde 1960, forjando calidad.